Pedaleando por la vida, pedaleando por la salud desde el Parque Venezuela con una 20. Hoy es lunes 24 de julio de 2013 y como de costumbre aquí en el Parque Venezuela, motivándote para que hagas ejercicios, nos acompañes todos los días y da un paso adelante, toma esa decisión, no necesitas reforzar tu cuerpo, comienza con 5 minuticos, vas aumentando a 10 minutos, después a 15, donde te va dando el cuerpo y no necesariamente en estas máquinas, lo puedes hacer también trotando, caminando, haciendo abdominales, flexiones, cuclillas, payasitos, cualquier ejercicio que hagas te ayuda a mejorar tu condición de salud. Vamos a la madura, dejemos la pereza, tomemos atenta nota porque si dejamos que avancen los dolores, los achaques, pues eso nos va a causar problemas a largo plazo. Como le maduro, tomemos también agua, me remueben las bebidas azucaradas, a las grasas, a los carbohidratos y lentamente el sol va comenzando a salir acá en la montaña mágica de Siloé, este lunes 24 de julio de 2023. Y nosotros continuamos en los pedalazos por la vida, pedalazos por la salud desde la montaña mágica de Siloé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!